El rey de gloria Alza dos puertas eternas Que entrará el rey de gloria Alza dos puertas nuestras cabezas Llena este lugar con majestad Entra rey de gloria Entra rey de gloria Y gobierna Entra rey de gloria Y gobierna Y gobierna Entra rey Entra rey de gloria Y gobierna Y gobierna Entra rey de gloria Entra rey de gloria Y gobierna Y gobierna Hoy te abrimos nuestro corazón Todo, 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 todo Nuestro corazón Toma el dominio Toma el control Tu reino Se asienta Sobre esta tierra Tú gobierna Tu reino Se asienta Sobre esta tierra Tu gobierna Tu gobierna Tu reino Se asienta Sobre esta tierra Tu gobierna Tu reino Se asienta Sobre esta tierra Tu gobierna Te gobierna Te gobierna Te gobierna Tu reino Se asienta Sobre esta tierra ¡Declara! Entra Rey de Gloria, entra Rey de Gloria y gobierna, y gobierna Entra Rey de Gloria, entra Rey de Gloria y gobierna, y gobierna Entra Rey y gobierna, que se escuche tu voz, entra Rey, entra Rey de Gloria Entra Rey de Gloria, y gobierna, y gobierna Entra Rey de Gloria, entra Rey de Gloria y gobierna, y gobierna Una vez más Entra Rey de Gloria, entra Rey de Gloria, y gobierna, y gobierna Dale un fuerte aplauso al Rey Amén Renueva tu aplauso Renueva tu aplauso Si viniste a buscar una palabra en esta tarde Renueva tu aplauso, amén Amén Ahí como estamos, ¿sí? ¿Cómo has venido en esta tarde? ¿Sí? Aún nos corrió un poco la lluvia ¿Sí? Bendita es el agua que puede mojar nuestra tierra, amén Bienvenidos a cada uno Bienvenidos a la casa del Padre Esta maravillosa tarde que vamos a vivir ¿Cuántos me dicen amén? Amén Amén Bien No sé cuántos matrimonios estuvieron anoche Cuántos tuvieron el privilegio de poder participar Yo les animo a aquellos jóvenes que están hoy Algunos adolescentes que lo escuchen ¿Sí? El que no pudo venir, que lo escuche ¿Sí? Porque fue tremenda la palabra Fue tremenda ¿Sí? Yo soy una convencida de que la palabra Es una palabra La palabra tiene vida Y la palabra me habla ¿Sí? Y siempre tengo algo que aprender Amén Y en estos días hemos estado hablando con los chicos Acerca de la palabra bienaventurado ¿Sí? Y podíamos hablar también ayer Escuchar a los pastores que nos hablaban acerca de la sabiduría ¿Sí? Acerca de ser sabios Acerca de tener un espíritu como el espíritu de Abigail ¿Sí? Y recordaba esto que habíamos estado hablando con los chicos Sobre esta palabra Ustedes saben que bienaventurado significa que vas a terminar bien Que vas a ser dichoso Que vas a ser feliz Eso es bienaventurado ¿Sí? Entonces si estás en este lugar ¿Sí? Hoy sos bienaventurado Porque tomaste la mejor decisión Venciste a lo mejor ¿Sí? Estabas ahí entre que vengo y no vengo Pero venciste Viniste Así que sos bienaventurado Bienaventurada ¿Sí? Y voy a compartir rápidamente No te sientes Proverbios 3.13 Perdón Dice Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría Hombre o mujer ¿Sí? Y que obtiene la inteligencia Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata Y sus frutos más que el oro fino Más precioso es que las piedras preciosas Y todo lo que puedes desear No se compara con ella La largura de días está en su mano derecha En su izquierda riquezas y honra Sus caminos son caminos deleitosos Y en todas sus veredas paz Ella es el árbol de vida A los que de ella echan mano Y bienaventurados son los que la retienen Amén Qué importante es poder recibir Poder venir y tomar de esta sabiduría Esta sabiduría del cielo ¿Sí? Que dice que su ganancia Al buscar esto es mejor que el dinero Es mejor que la plata ¿Sí? Que nos vamos a tener largura de días Y vamos a tener paz Y en sus caminos hay deleite Amén En sus caminos hay deleite En el camino del Señor hay paz Hay gozo y alegría No es un camino aburrido Siempre le decimos a los chicos Seguir al Señor no es aburrido ¿Sí? Es bueno, es deleitoso Te va a ir bien Te va a ir bien Vas a terminar bien ¿Sí? Amén Así que en esta tarde Ponte de pie Y vamos a orar Vamos a darle gracias a papá Porque estoy seguro Que toda esta generación Quiere terminar bien Quiere ir en buen camino Quiere tu sabiduría Papá En esta tarde Te bendecimos Abre tu boca Ahí donde estás Anhela la sabiduría Que viene del Padre Anhela ese espíritu Como nos hablaban anoche El espíritu de Abigail Ese espíritu de sabiduría Del consejo De poder recibir el consejo De tener un corazón manso Oh sí Señor Aquí estamos en esta tarde Papá Aquí estamos Tú nos conoces Tal como somos Señor Nada te podemos ocultar A ti papá Y en esta noche Señor Presentamos como ofrenda Nuestro corazón Presentamos Señor Nuestra vida Delante de ti Y reconocemos Que muchas veces Hemos tenido falta de sabiduría Para decidir Hemos tenido falta de sabiduría Para elegir los caminos Pero tú Tú preparaste esas obras Tú preparaste esos caminos Para que andemos por ellos Y en esta tarde Señor Encaminamos nuestros pies Tomamos la determinación La buena decisión De seguir tus enseñanzas De amar tu palabra De venir a este lugar Y poder abrir el corazón De recibir el consejo Papá En esta tarde te bendecimos Declaramos una tarde De cielos abiertos Así como se abrió el cielo Y descendió la lluvia Yo declaro Señor Que esta tarde Esa lluvia Señor Viene a nuestro corazón Viene a nuestra alma Padre Empiezas a quebrantar Hasta lo más profundo De nuestro ser Empiezas a transformarnos De adentro hacia afuera Sí Señor No queremos salir igual No queremos salir igual En esta tarde Queremos estar listos Para lo que tú Nos vas a hablar En el nombre de Jesús Hoy quebrantamos Todo pensamiento De oscuridad En la mente Todo lo que nos impide Ver el reino de Dios Todo velo puesto Por el hombre Por el sistema Por el mentiroso De este mundo Sí Señor Hoy descubrimos Las mentes Hoy declaramos Que tu palabra Señor No va a volver vacía Y va a producir Muchos frutos En cada vida En esta tarde En el nombre de Jesús Te adoramos Te adoramos Eleva tu cántico Ahí donde estás Eleva tu adoración No te canses Sé intencional Sé intencional En esta tarde Para buscar el rostro De Dios Para buscar su corazón Si papá Te necesitamos Declaramos Declaramos que somos Dependientes de tu corazón Que somos dependientes De ti Señor Y anulamos todo decreto Todo lo que venía En contra de nosotros Todo lo que nos venía Señor Atormentando en estos días Declaramos que hoy Señor Vamos a salir transformados Que nuestra mente Va a ser renovada Por tu palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Gracias papá Te amamos Te amamos Y te bendecimos Señor Amén Y amén 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 Vamos a aclamar Porque seamos encendidos En el fuego del altar Amén Para establecer un gobierno Del Padre Sobre cada lugar Donde nos movemos Para manifestar su gobierno Sobre esta tierra Amén Que seas fortalecido En el fuego del altar Que seas renovado En el fuego del altar Amén 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 Este es mi altar Mi corazón Para ti está Este es mi altar Todo lo que soy Para quemar Este es mi altar Mi corazón Para ti está Este es mi altar Dile Todo lo que soy Para quemar Tus ojos De fuego Encienden mi corazón Tus dulces Palabras Avivan Mi corazón Tus ojos De fuego Encienden Mi corazón Tus dulces Palabras Avivan Mi corazón Mi corazón Vamos a declarar Este es mi altar Este es mi altar Mi corazón Para ti está Este es mi altar Todo lo que soy Todo lo que soy Para quemar Este es mi altar Este es mi altar Todo lo que soy Para quemar Oh 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 Tus ojos De fuego Encienden mi corazón Tus dulces Palabras Avivan Mi corazón Tus ojos De fuego Encienden Mi corazón Tus dulces Palabras Avivan Mi corazón Tú nos enciendes Papi Enciende Argentina Aviva Argentina En mi corazón Haz arder Tu pasión Enciende 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 Las naciones Aviva Las naciones En mi corazón Haz arder Tu pasión Clama Enciende Israel Israel Aviva Israel Aviva En mi corazón Haz arder Tu pasión Enciende Enciende Las naciones Aviva Las naciones En mi corazón En mi corazón Haz arder Tu pasión Tus ojos De fuego Enciende En mi corazón Tus dulces Palabras Aviva Mi corazón Tus ojos De fuego Enciende En mi corazón Tus dulces Palabras Aviva Mi corazón Tus ojos De fuego Enciende En mi corazón Te hará Tus dulces Palabras Aviva Mi corazón Tus ojos De fuego Enciende En mi corazón Tus dulces Palabras Aviva Mi corazón Tus dulces Tus dulces Enciende En mi corazón Tus dulces Tus dulces Palabras Aviva Mi corazón Mi corazón Y adoramos Aquel Que está en medio De la iglesia Y sus ojos Son de fuego Y sus palabras Y sus palabras Como espada De dos filos Hoy nos acercamos Aquel Que su amor Quema Que su amor Quema Hoy Y quebranta Y quebranta Las durezas Hoy Nos acercamos Aquel Que vive y es Por los siglos De los siglos Papi Aquí está Nuestro corazón Dile Dile Papi Aquí está Mi corazón Para ser Encendido Para ser Encendido Para ser Encendido En tu fuego En tus amores Para ser Encendido Ser avivado En el reino En el evangelio De la verdad En la manifestación Del Espíritu Santo Necesitamos Tu fuego Necesitamos Tu fuego Hoy te miramos Hoy te miramos Hoy nos acercamos Hoy nos acercamos A ti Tus ojos Encienden Nuestro corazón Espíritu 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 Llena la casa Llena la casa Llena la casa Oh, por favor Hoy nos acercamos A ti Tus ojos De fuego Encienden Mi corazón Tus dulces Palabras Avivan Mi corazón Tus dulces Tus dulces Palabras Aleluya Aquí estamos Padre Para ser llenos De tu fuego Llenos 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 De ti Haz de tu corazón En un altar En esta noche Despojate de todo Lo que te pesa De todo lo que te asedia No pienses No pienses en nada Más que en él Y en decirle Te necesito Necesito De tu fuego Necesito Ser encendido Aquí estoy Para que yo Y mi casa Te sirvamos Aquí estoy Para que yo Y mis generaciones Manifiesten Tu nombre Señor Para esperar Tu venida Para amarte Está el altar Preparado Preparado para tu fuego Aquí estamos anhelando Ser llenos de tu fuego Aquí está el altar Preparado para tu fuego Aquí estamos anhelando Ser llenos de tu fuego Aquí está el altar Preparado para tu fuego Aquí estamos anhelando Ser llenos de tu fuego Aquí está el altar Preparado para tu fuego Aquí estamos anhelando Ser llenos de tu fuego Aquí estamos anhelando Ser llenos de tu fuego Ser llenos de tu fuego Aquí está el altar Preparado para tu fuego Aquí estamos anhelando Tu fuego Hoy enciende mi corazón Hoy enciende mi corazón Hoy enciendes mi habitación Santo eres tú 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 Aquí está el altar preparado para tu fuego Preparado para tu fuego Aquí estamos anhelando Ser llenos de tu fuego Aquí estamos anhelando Aquí estamos anhelando Aquí estamos anhelando Ser llenos de tu fuego Aquí estamos anhelando Ser llenos de tu fuego Ser llenos de tu fuego Aquí estamos anhelando Ser llenos de tu fuego Aquí estamos anhelando Aquí estamos anhelando Hoy enciendes mi corazón Hoy enciendes mi habitación Santo eres tú 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 Tu eres tú 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 ¡Gracias! 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 en ti, con el Padre concéntrate en lo tuyo con el Padre cierra tus ojos allí donde estás y dile Espíritu Santo yo quiero recibirte Espíritu Santo yo quiero ser llena de ti Espíritu Santo yo quiero recibirte Espíritu Santo yo quiero conocerte Espíritu Santo enciende esa llama en mí que no podrá ser apagada Espíritu Santo arde, 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 arde arde, 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 arde arde, 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 arde arde, 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 arde 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 Arde, arde, quema, 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 quema Quema, 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 quema Quema todo lo que no viene de ti, quema, quema Quema todo lo que no viene de ti, Padre Quema, 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 quema Quema todo lo que no viene de ti, quema, quema, quema Quema, 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 quema Quema todo lo que no viene de ti, Padre Quema, 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 quema Quema todo carasca Quema, quema toda paja Quema, 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 quema Quema, quema, quema Toda basura Toda basura Quema, 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 quema Quema, 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 quema Quema, quema, quema queima, 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 queima queima queima, queima, queima queima, queima, queima queima, queima, queima queima, queima 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 Gracias por ver el video. 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 Tu fuego enciende mi corazón hoy enciende mi habitación santo eres tú 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 Tu fuego hoy Hoy enciende mi corazón Hoy enciendes mi habitación Santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú Amén 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 Bendiciones para aquellos que se fueron añadiendo Le damos la bienvenida a este lugar Espero que podamos Que puedan cada uno recibir en esta tarde Desde el comienzo Hemos sido ministrados Y estamos siendo ministrados Y así en este espíritu Queremos compartir los anuncios de la casa Los días martes y los días viernes Tenemos reunión de oración Todos pueden participar Están todos invitados Es muy hermoso poder compartir la mañana Y empezarle distinto Así que bueno también puedes traer tu petición Tu pedido de oración Martes y viernes Seis de la mañana Días sábados Como hoy Veinte horas Reunión de alabanza Y adoración profética Estamos todos invitados No solamente los jóvenes Sino también los adultos Amén Todos Toda la casa invitada Y mañana No se pierdan la reunión Nueve, treinta horas Venga con tiempo Antícipese Hoy Algunos los corrió la lluvia Como decía al principio Pero que bueno que podamos estar temprano Que podamos guardar nuestro lugar Amén Vamos a seguir adorando a nuestro Padre Que puedas abrir el corazón Que puedas continuar en su presencia Amén Preparando para la palabra ¿Sí? Ponte de pie Toma tu mejor posición Y vamos a continuar adorando Amén 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 Te invito a que tomes allí Tu mejor posición Nadie los va a obligar a pararse Ni mucho menos Pero sí te invito a que Puedas Poner tu atención en su presencia No sé por qué viniste en esta noche Pero quiero decirte que lo más importante Es su presencia Y vos tenés la capacidad de honrarle De atenderle, de adorarle Solo a Él, solo a Él, solo a Él Aleluya Te adoramos Tú eres mi gloria Tú eres mi gloria Perfecto Hermoso Tú eres mi gloria Tú eres mi gloria Perfecto Hermoso Nada quiero más que Permanecer En ti Por la eternidad Nada quiero más que Permanecer Permanecer En ti Por la eternidad Tú eres mi gloria Tú eres mi gloria Perfecto Perfecto Hermoso Hermoso Tú eres mi gloria Tú eres mi gloria Perfecto Hermoso Hermoso Nada quiero más que Permanecer En ti Por la eternidad Nada quiero más que Permanecer En ti Por la eternidad Tú eres mi gloria Tú eres mi gloria Tú eres mi gloria Perfecto Hermoso Tú eres mi gloria Tú eres mi gloria Tú eres mi gloria Perfecto Hermoso Hermoso Nada quiero más que Permanecer En ti Por la eternidad Nada quiero más que Permanecer En ti Por la eternidad Cerra de ella Te la loma Papá Te la loma Y para siempre Contemplar La hermosura De tu santidad De tu santidad Y para siempre Contemplar La hermosura De tu santidad De tu santidad Y para siempre Contemplar La hermosura De tu santidad De tu santidad Y para siempre Y para siempre Contemplar La hermosura De tu santidad De tu santidad Y para siempre Y para siempre Contemplarte Contemplarte Tú eres nuestra gloria Amado Mesías Tú eres nuestra gloria Tú eres nuestra gloria Nada sería De nosotros Sin tu presencia Sin tu nombre Tú eres nuestra gloria Amado Mi gloria Mi gloria Mi gloria Oh Cristo Mi gloria Mi gloria Mi gloria Mi gloria Oh Cristo Escudo Escudo alrededor de mí Mi gloria Mi gloria Mi gloria, oh Cristo, escudo, escudo alrededor de mí. Mi gloria, mi gloria, oh Cristo, el que levanta, el que levanta mi cabeza. Mi gloria, mi gloria, oh Cristo, mi gloria, mi gloria, mi gloria, oh Cristo, escudo alrededor de mí. Yeshua, Mesías amado, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres todopoderoso, tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el alfa, la omega, el principio, el fin. Tú eres la luz del mundo, eres la puerta, tú eres todo en todo. Mi gloria, mi gloria, oh Cristo, mi gloria, mi gloria. Los cielos están abiertos y los cielos de los cielos están abiertos en esta noche para que la gloria del Eterno descienda sobre nosotros. Mi gloria, mi gloria, mi gloria, oh Cristo, el que levanta, el que levanta mi cabeza, mi gloria. Levanta tu cabeza proféticamente, el señal de victoria, el señal de victoria, el señal de victoria, en esta noche todos tus enemigos serán puestos debajo de tus pies. Oh Cristo, escudo, escudo alrededor de mí, mi gloria, mi gloria, oh Cristo, el que levanta mi cabeza. Sabe que mientras estábamos adorando, antes que Karen cantase la canción del fuego, comencé a tener una visión en el espíritu. Y había muchas serpientes alrededor de nuestros pies, de todos serpientes, enemigos, dice la palabra, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, como con estrategias artimañas para traer problemas, conflictos y aún no solamente se levantaba el diablo con estrategias, sino personas tenían en mente hacer daño, traer conflictos laborales, conflictos de juicios, problemas que te amarguen. Pero el Espíritu Santo me empezó a ministrar y me dijo, yo en esta noche haré llover el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y el fuego empezaba a caer y las serpientes se disipaban y huían. Y la palabra de Dios es, les he dado poder y autoridad para pisar la cabeza de la serpiente. Y aún los huevos del Espíritu Santo de Dios, y nada los dañará. Yo profetizo en esta noche que nada de lo que se levantó en contra te tocará, ni te dañará, ni alcanzará el objetivo, porque Él es el que levanta tu cabeza. ¡Aleluya y gloria! ¡Oh Cristo, el que levanta mi cabeza! Mi gloria, mi gloria, mi gloria, oh Cristo, mi gloria, mi gloria. Recibe una delusión profética sobre tu vida en esta noche, porque te levanto, te levanto, te levanto. Mi gloria, mi gloria, mi gloria, oh Cristo, escudo, escudo alrededor de mí, mi gloria. Sabe que el mes de febrero, perdón, es muy clave en el mundo espiritual. Nosotros, con el pastor Alejandro, que ya debe estar llegando, trabajamos muy fuerte en Brasil. Y los entrenamientos de febrero son muy fuertes, porque es un mes que es consagrado a Ilimanjá, a Jezabel, a la reina de los cielos, con ofrendas, con sacrificios. Y la iglesia siente la presión de todo lo que se trabaja desde Brasil y desde algunas naciones muy practicantes del ocultismo hacia las otras naciones. Y teniendo en mente esto, comenzamos a orar por la llenura del Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo sobre la iglesia de Cristo. Porque el enemigo, con el encierro, con el tapabocas, con las dificultades, con las enfermedades que muchos pasamos, con otros que han tenido enfermos en los hogares, como que nos debilitamos. O de repente, hasta los que estuvimos enfermos no teníamos ni fuerza para orar ni para interceder. Pero con tanta claridad, pastora, y te comparto porque lo que Dios me hablaba a mí, me lo hablaba para vos también. El fuego de Dios será tan fuerte en esta noche. Y me habló a mí primero. Te voy a marcar con el fuego y con la pasión del principio. Estoy avivando el fuego del don. Y nosotras como madres de casas vamos a impartir y vamos a ministrar a las casas esto que Dios está entregando. Yo estaba como el caballo cuando quiere salir, ya no aguantaba más. Ya estaba por romper la barrera y subirme acá, pero claro, me acordé que no es la iglesia que pastoreo. Entonces me la aguanté y me sujeté. Pero quiero decir algo. Cuando nosotros vamos a las naciones, entendemos en el mundo espiritual lo que se mueve. Porque hay muchos sonidos de tambores. Usted sabe que la hombanda, la macumba, el candomblé, trabaja con tambores. Trabaja con percusión. Pero cuando yo empecé a oír los sonidos de la percusión, me dijo el Espíritu Santo, yo estoy levantando los míos. Yo estoy levantando los míos. Y aún el sonido de la percusión del altar de Dios, del altar de Dios donde el fuego está encendido, desbaratará, deshará las obras del diablo. Y yo podía ver como cuando Moisés tomó en su mano el báculo y se transformó en serpiente. Y comenzó a devorarse las serpientes de los magos, de los hechiceros y de los adivinos. Así será con la iglesia. El altar de Dios derribará a los altares paganos, idolátricos y de hechicería. La adoración al Dios verdadero quebrantará las cantatas sin pía. Y los instrumentos, los sonidos espirituales van a absorber, se van a tragar todo lo que se hizo en la ciudad el 2 de febrero. Y todo lo que se está trabajando. Quiero un fuerte sonido de guerra en los tambores. Y tú te alíneas, te alíneas, te alíneas, te alíneas, te alíneas, te alíneas, te alíneas. ¡Oh! 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 En el poder y la autoridad de la sangre de Cristo rompo, cancelo, deshago y quebranto todo trabajo. De hechicería, un banda, macumba, brujería, baja blanca, roja, amarilla, sobre la iglesia, sobre los matrimonios, sobre las vidas, sobre las empresas, los negocios. ¡Se desbarata! ¡Se rompe! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Hey! 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 Las tropas se alistan los valientes se levantan Los hijos se manifiestan Y la gloria del Padre Se hace presente Quisiera una vez más Que puedas cantar y los chicos Ministrar e impartir sobre el fuego en el altar Y la habitación llena Te compartí a los pastores que me cambió el mensaje Sobre la venida del Señor Y digo lo que es alinearse al Espíritu Porque en el contexto de la llenura del Espíritu Santo En el contexto del fuego Es lo que Dios quiere que ministremos Yo le pedí a confirmación Y cuando empezaste a ministrar Sentí que Él ya estaba preparando el ambiente El terreno para que la palabra haga aquello Para lo cual es enviada Porque si los vasos de barro somos diferentes Y tenemos diferentes dones Y cada uno hace lo que Dios lo manda Realmente todos obedecemos a la voz del Padre Y el Espíritu es uno solo El Espíritu es el mismo y da la misma dirección Y cuando hay unidad Cuando hay unidad en el Espíritu Él se manifiesta de una manera extraordinaria Yo profetizo libertad generacional en esta noche Liberación generacional Cuando el profeta Elías hace el llamado Él comienza arreglando el altar Muchos van a arreglar el altar hoy Muchos van a arreglar el altar Porque el fuego de Dios está por caer En breves minutos el fuego de Dios va a caer Y el altar permanecerá de continuo encendido Aquí está el altar Tú eres el altar Yo soy el altar Aquí estamos anhelando ser llenos de tu fuego Aquí está el altar preparado para tu fuego Aquí estamos anhelando ser llenos de tu fuego Aquí estamos anhelando ser llenos de tu fuego Clama por el fuego de Dios en esta noche El fuego limpia El fuego purifica El fuego da luz Aquí estamos anhelando De tu fuego Aquí está el altar preparado para tu fuego Aquí estamos anhelando ser llenos de tu fuego Aquí está el altar preparado para tu fuego Aquí estamos anhelando ser llenos de tu fuego Aquí está el altar preparado para tu fuego Aquí estamos anhelando ser llenos de tu fuego Aquí está el altar preparado para tu fuego Aquí estamos anhelando ser llenos de tu fuego Tu fuego hoy enciende mi corazón Hoy enciendes mi habitación Santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú Tu fuego hoy enciende mi corazón Hoy enciendes mi habitación Santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo Aquí está tu habitación Aquí está tu altar Aquí está tu sacrificio Aquí está el sacerdote desciende, desciende hoy Que seamos llenos del fuego del Espíritu Santo Que el fuego consuma lo que tiene que consumir Que el fuego del Espíritu purifique lo que tenga que purificar Que vive lo que se estaba apagando Que alumbre donde hay tinieblas Nos declaramos dependientes de tu Espíritu Santo Para recibir hoy El verbo, la palabra Conectada a la fuente del Espíritu Para que haga lo que tiene que hacer en mi vida Padre yo hoy te entrego por completo mi ser, mente, alma, cuerpo, espíritu Todo lo que tengo, todo lo que soy Quiero que el Espíritu conquiste las áreas de mi vida Que todavía no consiguió conquistar De esta manera Clamo para que el fuego del Espíritu Me llene Y que al salir de este lugar Salga completamente encendido Por el fuego de Dios Amén Aleluya Maravilloso Espíritu Santo Magnífico Espíritu Santo Amado Espíritu Santo Puede ir tomando su lugar Gracias No se puede ministrar cuando los cielos no están abiertos Es tan difícil Pero cuando el ambiente está preparado Solo resta esperar que haga lo que vino a ser Sabe que en un contexto mundial Que nadie ignora La pandemia por supuesto A eso me estoy refiriendo Una de las principales cosas Que Dios me habló a los tres o cuatro días De que todo esto comenzó Estábamos en el extranjero El Señor nos saca antes de tiempo Nos dice lo que va a acontecer Porque no hará nada el Señor Sin revelarle a su siervo los profetas Aunque era increíble ¿Quién podría imaginar En una película futurista Sin embargo cuando Dios habla y obedecemos Somos bendecidos Logramos salir de la nación vecina Donde estábamos ministrando Y se cierra la frontera Y se cierra la frontera 15 minutos después de que nuestro vehículo cruza Para la gloria de Dios Pero la mañana del otro día Muy temprano Antes que nos levantésemos Porque veníamos 24 horas de viaje De auto Cansados Nerviosos Porque no sabíamos bien lo que estaba pasando Y nos llaman desde la nación Diciéndonos que entrábamos En un aislamiento social A causa que veníamos de un país limítrofe Con muchas personas enfermas Y los primeros días Nos costó entender Que era lo que Dios estaba haciendo Porque Dios se mueve en la tierra Porque Dios se mueve en medio de los hijos Porque Dios se sigue manifestando Pero a veces nos cuesta entender Que es lo que Dios estaba haciendo Y una de las primeras palabras A los dos o tres días que recibí Es que me dijo el Señor Por muchas cosas vas a orar Vas a pedir Y tal vez no salgan como vos las oras O las pedís Y tal vez tengas que pasar dificultades Pruebas Luchas Y hasta enfermedades O necesidades Pero yo quiero decirte Una palabra que te hablé Apenas te convertiste Tengo 35 años este año De convertida al Señor Me dijo No quiero Que en todo este tiempo Te olvides Que Satanás Los Los Note Los Ha pedido para zarandearlos Y me dijo Con el versículo Con el cual le habló A Pedro Pedro El diablo Satanás Los ha pedido Para zarandearlo Y siempre textualmente Usamos Ese versículo Los ministros de la palabra Para hablar de Pedro Pero me dijo el Señor Estaba hablando De todos los discípulos Todos los discípulos Pasarían por pruebas Y luchas Y cárceles Y dificultades Pero lo mismo Lo mismo que les dije A ellos Te digo hoy a ti Yo Yehúa He rogado Que tu fe No Falte Y yo le dije Es todo lo que necesitamos Porque si hay pruebas Y hay luchas Y hay tentaciones Y hay dificultades Y hay enfermedad Y hay amenazas De muerte Y hay persecución Pero tenemos fe La palabra nos habla En Hebreos 11 Acerca de los héroes De la fe Y dice Muchos de ellos Por la fe Cerraron bocas De leones Por la fe Traspasaron océanos Por la fe Pasaron por el horno De fuego Por la fe Construyeron un arca Para salvación De su casa Por la fe Conquistaron ejércitos Enemigos Por la fe Porque sin fe Es imposible Agradar A Dios Y me tomé De esa palabra Y mi oración Era Padre Que no me olvide Que el Señor Está rogando Clamando Con su sangre Poderosa Delante del Padre Para que nuestra fe No falte Lo segundo Que me dijo El Espíritu Santo De Dios Ahora también Levanta una iglesia Intercesora Si Dios permite Mañana hablaremos Un poco de eso Porque esto de Ser zarandeados A muchos Los va a hacer Aflojar en la fe A muchos Lo va a hacer Retroceder A muchos Lo va a hacer Volver atrás En pecados Y en circunstancias Que habían sido Liberados A muchos Lo va a hacer Dudar Lo que comúnmente Llamamos Crisis de fe Y lamentablemente Algunos Dejarán Al Señor Pero la iglesia Tiene la orden De predicar La palabra Y la verdad De Dios Y más que nada Los profetas Porque yo Quiero hablarle De un versículo Que usted Tal vez Piense que es Para una campaña Evangelística Porque tiene que ver Con liberación Porque nos enseñaron Antiguamente Que si veníamos Endemoniados Nos liberábamos Y ya estaba Pero yo quiero Decirte algo La liberación Es progresiva La liberación Es progresiva Hay áreas De nuestra vida Que todavía Tienen que ser Liberadas Hay áreas De nuestra vida Que todavía Tienen que ser Tocadas Por el Espíritu De Dios Hay áreas De mi vida Que el Espíritu Santo De Dios Con fuego Consumidor Tiene que afectar Para que veamos Un cambio Y una transformación Para que digamos Gloria a Dios He vencido En el nombre De Yeshua Hoy puedo creer En esa palabra Que dice Que el que robaba No robe más Que el que adulteraba No adulteré más Que el que blasfemaba No blasfeme más Yo no puedo No sé cómo dejar Y no hablo sólo de esto Cada uno se va a identificar Con el área De su vida Donde sabe que todavía Necesita la intervención Del Espíritu Santo Porque todos Necesitamos Porque todos Necesitamos Que el Señor Siga trabajando En nuestras vidas Hasta que Cristo Venga a buscarnos Hablando de Pablo Un hombre Extraordinario Él dice No creo yo Haberlo alcanzado Pero esto hago Pero sigo a la meta Al supremo llamamiento De ser como Cristo Si avancé Crecí un montón Tengo un llamado Estoy ministrando Pero no alcancé Todavía el ser Igual a Cristo Por eso es progresivo Por eso es ir en avance Yo quiero Alcanzar la meta Yo quiero ser Como Cristo Algunos dicen Es imposible No Si no el Señor No lo hubiese pedido Y no lo hubiese demandado Por eso es tiempo Donde la iglesia Ha recibido Un golpe Para quebrar Las estructuras Mentales Emocionales Culturales Religiosas Religiosas Para que podamos entender Que es lo que el Señor Está haciendo con nosotros Y entre eso Que Él está haciendo Con nosotros Por eso mañana Si está presente O si no Síganos Por las plataformas digitales Para poder complementar El mensaje Vamos a hablar De lo que Dios Hizo En medio de la pandemia Y de lo que todavía Está haciendo Nos está llevando A un nuevo nivel Y a una nueva dimensión Y es a la dimensión De la iglesia gloriosa La dimensión De la iglesia gloriosa Es el nombre Del mensaje de mañana Pero para eso Tiene que trabajar Hoy En nuestras vidas Y yo le pido Que me acompañe Al libro Al evangelio De Mateos Capítulo 12 Versículo 43 Por favor Amado Y la bendita Y gloriosa Palabra Del eterno Dios Todopoderoso Dice De la siguiente manera Viene hablando En un contexto De una generación Perversa Viene hablando Acerca De las características De una generación Que tiene las mismas Características Que Génesis 6 Génesis 6 Nos dice Que los hombres Eran violentos Que había una Frialdad espiritual Que predominaba La inmoralidad sexual Que ofrecían En sacrificio La muerte Los recién nacidos Y fíjese Que parecida Que es A la realidad De hoy Y cuando Jesús Habla de la segunda Venida Él dice Y en los días De la venida Del hijo Del hombre Será como En los días De Noé Lo que me hace Lo que me hace Ver Que si estamos De la siguiente manera Cuando el espíritu Inmundo Sale del hombre Anda por lugares Secos Buscando reposo Y no lo halla Entonces dice Volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega La haya Desocupada Barrida Y adornada Entonces va Y toma Consigo Otros siete Espíritus Peores Que él Y entrados Moran Allí Y el postrer Estado De aquel hombre Viene a ser Peor Que el primero Así También Acontecerá A esta Mala Generación Sabe Que Es importante Entender Que Jesús Está hablando De gente Que ya Había sido Liberada Jesús Sanó Enfermos Juró Leprosos Resucitó Muertos Hecho afuera Demonios Pero él Hablando En el contexto De lo que Rodeaba A esta Gente De lo que Vivían En el diario Y cotidiano Vivir De cada uno De ellos Corrían Un riesgo De que Esa casa Diga Esto es Una casa Esto es Una casa Que importante Que nosotros Podamos Adorar Con el entendimiento Cuando le decimos Que llene Esta habitación Esta casa Tiene habitaciones Esto es Una casa Esto es Un altar Por eso El Espíritu Santo Proféticamente Antes de lo que Vamos a ministrar Comenzó a Clamar Que la casa Y la habitación Se llene Del fuego Porque si Si la casa Está vacía Con las puertas Abiertas Imagínese En lo natural Como andan Los ladrones Por la calle Que va a Acontecer Su casa Va a ser Saqueada Usted No sale De su casa Sin cerrar Todas las puertas Con llave Usted No sale De su casa Sin ver Que las ventanas Estén cerradas Sabe que hace Varios años Atrás Cerramos Toda nuestra Casa Pero nos habían Regalado Un canichito Chiquitito Entonces le dejamos Una puertita Pequeña Para que Él entre Y salga Si tuviera Necesidad Porque las reuniones Duraban muchas horas En la iglesia Y cuando llegamos A nuestra casa La casa Había sido Saqueada Literalmente Con un camión De mudanzas Por donde entraron Por una puertita Así chiquitita Entonces Alguien que es Precavido Alguien que entiende Que estamos En medio De una generación Malvada Y perversa Alguien que sabe Que hay violencia Que hay inmoralidad Que hay robos Que hay asesinatos Toma cuenta De cuidar Su casa Si yo lo hago En lo natural Cuanto más En lo espiritual Porque el enemigo Entiende Que tiene que salir Cuando viene La orden De Dios El padre dice Yo les doy A ustedes Poder Y autoridad Para echar Fuera demonios Todo aquel Que en él cree No hay un ministerio De liberación No hay algo Que algún ungido Tiene Si bien Yo sé Que Dios Capacita Algunas personas Más fuerte En eso Es como el don Predominante De la persona Pero la palabra Dice En mi nombre Pondrán las manos Sobre los enfermos Hablarán nuevas lenguas Y echarán Fuera demonios El que en mí Cree En mi nombre Dos características Fundamentales Hay que tener fe Y usar Con poder El nombre De Jesús Entonces Tenemos poder Para echar Fuera demonios Y si tú Te encuentras Con una persona Que tiene algún Espíritu Inmundo Esa persona Va a ser Liberada Lo que no quiere Decir que va A permanecer En esa libertad Sino que la palabra De Dios Dice que nosotros Debemos cuidar La libertad Con la que Cristo Nos hizo libre Le habla A alguien Que hace 35 años Atrás No tenía Un demonio Tenía Legiones Yo fui liberada De legiones De demonios Pero si algo Cuido en mi vida Es no dejar Ninguna puertita Ni ninguna Ventanita abierta Porque yo sé Que esto Es actual Que el espíritu Inmundo Que salió Anda por lugares Secos Buscando reposo Pero no lo haya Entonces diré Volveré A mi casa Donde alguna vez Tuvo gobierno Tuvo autoridad Tuvo poder Donde alguna vez Usó este cuerpo Para ejecutar Las obras Del diablo Dice que el diablo Vino para matar Para robar Y para destruir Esto lo dice El libro de Juan Capítulo 10 Versículo 10 Pero que dice Jesús Pero yo he venido Para que tengan vida Y vida En abundancia Entonces hay dos Posibilidades O vuelve el espíritu Con siete peores Y voy a estar peor Que con las legiones Que tenía O yo voy a vivir La vida abundante De Dios En mi vida Y la voy a manifestar Y voy a manifestar El reino Entonces Este proceso De la enfermedad Quiso llevar A mucha gente A volverse atrás La palabra de Dios También nos enseña Que si retrocediere Dice el Señor No agradará A mi alma Y corremos el riesgo De que vengan Siete peores Para estar Mucho peor Nosotros Que al principio De ser liberados Diga conmigo Yo Es una casa integral Mi yo Es una casa integral Yo soy Una casa Para el Señor Yo soy Una casa De adoración Yo soy Una casa De oración Yo soy Una casa De evangelización Pero esta casa No puede estar Ni desordenada Ni vacía Por eso Profetizo En el nombre De Yeshua Que el Padre Trae a nuestras vidas Una nueva dimensión De orden El orden Es de Dios Dios Es un Dios De orden Antes del COVID Había mucho desorden En la vida De los creyentes Y esto hizo Que nos quedásemos Muchos tiempos Encerrados En las casas Para que salga A luz El desorden Que había En nuestra vida Matrimonial Devocional Familiar Espiritual La relación De los padres Con los hijos Laboral Porque Dios Saca a luz Y escuche bien esto No para juicio Dios no saca a luz Para avergonzar Y Dios no saca A luz Para que tú digas Bueno Entonces yo soy Descartable No sirvo más No Esa es una mentira Del diablo Que utiliza el espíritu De acusación Y de condenación Para que tú Dejes las cosas De Dios Dios saca a luz Porque quiere limpiar Porque quiere ordenar Porque quiere restaurar Esa es la esencia De Dios La restauración Ahora la palabra De Dios Dice también En el libro De Hechos Capítulo 3 Versículo 21 Que el Señor Es retenido En el cielo Hasta La restauración De todas las cosas Y sabe por donde Empieza la restauración Por la casa de Dios Por los hijos de Dios Por los siervos de Dios Entonces esta Esta casa Al igual que todas Las casas Están en un proceso De restauración Volver al original Volver no a mi original De cuando era jovencita Sino al original de Dios Con el plan Con el cual Dios Me pensó Con el plan Con el cual Dios Me colocó En el vientre De mi madre Con el plan Marcado El trazo profético Para andar Por las obras Que fueron De antemano Preparadas Para que andemos Sobre ellas No puede estar Desordenada Ni vacía Primero Porque una casa Que está desordenada Y vacía Es una casa Que no tiene diseño Y Dios Es un Dios De diseño Dios diseño El cielo Y la tierra Dios diseño Los ejércitos Angelicales Dios diseño El tabernáculo Y se lo dio Un hombre Pero lo diseño Dios Dios diseño El arca de Noé Lo ejecutó Un hombre Pero el diseño Era de Dios Dios diseño La familia Dios diseño Las naciones Dios diseño La guerra espiritual Dios es Un Dios De diseño Y Dios Busca un hombre Y una mujer Que se quieran Alinear Que quieran Ordenar Su casa Y que quieran Llenarla Del fuego Del Espíritu Santo Para mostrarle Los diseños Se lo apoyo Con Biblia Noé Fue reconocido Como un hombre Justo En medio De una generación Malvada Y perversa Y recibió El diseño David Fue un hombre Que tuvo errores Y pecados Y iniquidades Desde el vientre De la madre Pero tenía Un corazón Conforme Al corazón Del padre Y él recibe El diseño De la adoración 24 7 Profético Juan El amado Del Señor Recibe un diseño Acerca de lo que es El apocalipsis Cuando yo me alineo Cuando yo me ordeno Empiezo a recibir Los diseños De Dios Para traer el cielo A la tierra Y poder declarar Venga tu reino Y hágase tu voluntad Yo quiero ser Una casa De diseño Yo no quiero andar Ni desordenada Ni vacía Mucho menos Sin destino Profético Que no sé Ni lo que soy Ni a donde voy Ni para que vine A la tierra Y muchos andan Yo vine para sufrir Yo para lo único Que vine a esta tierra Es para pasar necesidades Yo vine para trabajar Desde chico Yo vine para que Todos me maltraten Cambie el vocabulario Yo vine porque tengo Un diseño eterno Divino Que el Padre planeó Y pensó Para que yo Exclusivamente Lo cumpla en la tierra No es orgullo No es soberbia Es identidad ministerial Aleluya Hay una ley natural Todas las leyes naturales Se decantan De las espirituales Que dice que Todo lo vacío Tiende a llenarse Entonces si la casa Está desordenada Y vacía La van a llenar Los espíritus inmundos Y en el desorden Se mueve Jezabel Y la operación De Jezabel Comienza el 2 de febrero Durante febrero Marzo, abril y mayo Entonces estamos En una temporada En la cual Yo te estoy planteando Que es necesario Que no toleres El espíritu de Jezabel En su vida Que trae Entre otras cosas Desorden Entre otras cosas Extraer religiosidad Inmoralidad sexual Y perversión Voy a actuar De acuerdo A esa influencia Demoníaca Y no conforme A lo que el Espíritu Santo Me pide Ahora Qué claro Nosotros muchos años Trabajamos en liberación Y enseñamos En los institutos Bíblicos De monología Y liberación Y todo esto Y mucha gente No entiende Que los espíritus Operan en cadena Uno es atacado Por un espíritu inmundo Pero siempre viene Con cola Siempre hay algo En cadena Que opera Conjuntamente Por eso dice Se va Y toma Consigo Otros siete Peores Que él ¿Por qué? Porque en el diseño De las tinieblas Los espíritus Operan En cadena Son estructuras Demoníacas Que quieren gobernar La vida De una persona Acá es más claro Que el agua O te gobierna El Espíritu Santo De Dios O te gobiernan Los bichos La pregunta Es quién Me está gobernando Bajo qué influencia Tomo decisiones ¿Quién me tira letra Cuando tengo que actuar? Pastora Somos creyentes Gloria a Dios Porque si nosotros Logramos Conquistar Las áreas Del alma afectada Lo voy a tomar Al hermano Cuerpo Alma Y espíritu Se entrega a Cristo El Espíritu Santo De Dios Es el Espíritu Vivificante Toca el Espíritu Que estaba muerto En delitos y pecados Instantáneamente El Espíritu Es redimido Por el Espíritu De Dios Pero el alma Tiene que ser Trabajada Liberada Y procesada Los mayores Conflictos Del ser humano Creyente Y no creyente Son Almáticos Las emociones Los recuerdos Traumáticos Lo que me pasó En la infancia El vientre De la madre Los problemas Que atravesó En la vida Los conflictos Las heridas Las heridas Emocionales Los problemas No resueltos Eso No se soluciona De un día Para el otro El alma El espíritu Vivificante Tocó mi espíritu Muerto en delito Y pecado Y resucitó Se activó La vida De Dios En mi espíritu Pero el alma Entra en un proceso Yo hoy te estoy Hablando Eso Yo sé Que has aceptado A Cristo Como único Y suficiente Salvador Que tu espíritu Ha sido Vivificado Pero ahora vamos Por el proceso Del espíritu De Dios En el alma Porque hay cosas Que si yo no lo dejo Actuar al espíritu Santo Me muero Y soy salvo Para la gloria De Dios Porque todo aquel Que confesare Que Jesucristo Es el Señor Será salvo Pero mientras vivo La tierra Vivo una vida Frustrante Amargado Deprimido O siempre enfermo O siempre pobre O todos juntos O siempre en tristeza En depresión En angustia Lo que el Espíritu Santo Quiere hacer Es llenarnos Del fuego de Dios Y que el fuego Del Espíritu Santo Este quemando Todo lo que no pertenece Al reino de las tinieblas Para que podamos Experimentar La verdadera libertad Con la que Cristo Nos hizo libres Ya está hecho La cruz del Calvario Si ya está hecho Pero yo me tengo Que apoderar Yo tengo que conquistar Esa victoria Aquí En la tierra Entonces Si esto quiere venir A operar En mi vida Yo necesito Ser libre Le contaba A la pastora Hoy No sé si A Marcela Que yo quería Estudiar medicina Amo la medicina Y lo que se relaciona Con la medicina Y lo mejor Que me puede pasar No es La medicina curativa Sino la medicina Preventiva Que yo pueda Prever Un problema Y atacarlo Antes que empiece A actuar Para destruir Entonces Para los que anotan ¿Qué preciso hacer? Primero Necesito en mi vida Emocional Almática Que todos La tenemos Nadie es tan espiritual Que las emociones Se cancelaron Jesús Manifestó Emociones Jesús Lloró Ante la tumba De Lázaro Jesús Era Jesús Y manifestaba Emociones No es malo Tener emociones Somos seres Emocionales El problema Es cuando las emociones Nos enferman Nos traban Nos detienen No nos permiten Cumplir El diseño Profético Ahí es donde Dios te quiere sanar Para que seas Libre Entonces Lo primero Que tiene que suceder Es identificar La estructura Que está alimentando Ese ataque Del enemigo Por ejemplo Si yo fui Una persona Que fui Golpeada O maltratada O abusada El enemigo Siempre va a traer Heridas Emocionales Cualquier palabra Me hiere De todo Me ofendo Me cuesta Soltar O liberar El perdón Entonces Quiere decir Que hay un área En mi vida Que todavía No está Completamente Sana Es lo que dije Al principio Hablando de los ladrones Como una puertita Pequeña Claro Yo ya no robo Ya no mato Ya no me drogo Ya no adultero Y ahora Porque no puedo Perdonar O ahora Porque me siento triste Cuando me recuerdo Lo que me hicieron Lo que me dijeron Eso no es nada En comparación al otro No es nada Pero prosigo a la meta Tengo que avanzar Así como el Señor Ya trató Procesó Y me liberó Todo lo otro Ahora es tiempo De tratar Con esto Cuando yo fui libre Porque desde niña Pequeña Curaba el empacho El mal de ojo Me atraía Las cosas espirituales Toda una mezcla Religión Superidólatra Me hizo libre Me convertí Acepté a Cristo Me enamoré de Cristo A la semana Ya predicaba Salí a evangelizar Pero como al año El Señor me dijo Yo tengo que seguir Ahora con la terapia Yo tengo que seguir Con tu alma Porque antes de ser creyente Estaba de novia Con una persona violenta Y no solamente Muchas veces Fui golpeada Sino fui torturada Por esa persona Calentaba Al fuego Hirviendo café Y me echaba el café Hirviendo en el cuerpo Me quemaba Con cigarrillos Me partió el tabique Tengo toda la boca Cocida por todos lados Me intentó matar Varias veces Bajo amenazas De muerte De que voy a matar A tu familia Abuso verbal Abuso físico Entonces me dijo El Espíritu Santo Bárbaro Los demonios Ya trabajamos en eso Ahora eres Templo del Espíritu Santo Pero hay algo En tus emociones Que necesito tratar Porque después De esa relación Yo dije Yo amo a Dios Yo no me voy a casar Yo ahora voy a toda la vida A servir a Dios Y me dijo el Señor No te hagasla tan espiritual Porque no sos tan espiritual Lo que tenés es miedo A casarte Sabe todo el Señor No le podés esconder nada Hasta las intenciones Del corazón Y tenía razón Porque apenas renuncié Conocí el bombonazo De mi marido Y ya el otro día Me quería casar Pero si no hubiera sido tratada ¿Sabe qué hubiera pasado? Hubiera mi marido Que es un santo varón de Dios Pagado todos los platos rotos De lo que el otro me hizo Porque hoy como pastora Somos consejeras Y vemos que a veces Una mujer Le hace la vida imposible Al marido No, porque ya bastante Me hicieron A mí nadie me hace más nada A mí nadie me dice más nada Ahora yo hago lo que quiero No es de Dios Tu espíritu aceptó a Cristo Pero hay algo en tu carácter Hay algo en tu temperamento Que es manejado Por tus emociones Que tiene que ser transformado Para que seas una mujer Con un corazón conforme Al corazón de Dios Para que te puedas alinear Como Abigail A ser una intercesora Una guardadora De tu casa De tu familia De tu matrimonio Tanto varones como mujeres ¿Cuántos cristianos frustrados? ¿Cuántos cristianos Que viven en fracaso? En círculos repetitivos De los mismos problemas Pastores Atendemos todo el tiempo Eso sale Se libera Gloria a Dios Me recibí todo Yo digo El cristiano de la felicidad El domingo y el martes De nuevo anda por el piso No le dura ni 48 horas La liberación ¿Sabe por qué? Porque hasta la liberación Es emocional Porque la palabra de Dios Dice que la verdad Los hará libres Y si elijo Los libertare Seréis verdaderamente libres Por eso Tengo que identificar Con sinceridad Delante del Señor Papito querido Hay algo que todavía No funciona Me cuesta Reacciono de esta manera Contesto Me levanto en ira O me falta Carácter Para pedir perdón Me cuesta Soy cabeza dura Como hablábamos ayer Acerca del esposo De Abigail Tengo la capacidad Del Espíritu Para reconocer Lo que me falta Para reconocer Que todavía El Espíritu Santo De Dios Tiene que trabajar En mi vida Porque si yo logro Identificar La estructura Que tiene Que ver En esa área Que no es completamente libre Yo ya gané La mitad de la batalla Es como cuando Tú detectas Una enfermedad Vamos bien Lo agarramos a tiempo Te dicen los médicos Yo le pido Al Espíritu Santo Ese Espíritu De fuego Que hablamos hoy Que es el Espíritu De fuego Es el Espíritu De la profecía Es el Espíritu De Elías Es el Espíritu De Yehúa Que es el Espíritu De la profecía Que saque a luz En esta noche Lo que realmente Todavía tiene que ser En nuestras vidas Tratado Ministrado Impartido Por el Espíritu Santo Antiguamente Te decía Te convertiste Ya está todo bien Ya está todo bien No necesitamos nada Ya está todo hecho La Cruz del Calvario Yo sé que ya está todo hecho Yo sé Que sé que sé Que está todo hecho Yo tengo fe La palabra de Dios Es fiel y verdadera Toda la Escritura Es inspirada por Dios Toda No algunas partes Lo que también sé Es que muchas veces No nos posicionamos En esas verdades espirituales No nos apoderamos De eso que Cristo Ya hizo En la Cruz del Calvario Si no No tendría más Que haber Tantos problemas Entre los creyentes Como todavía los tenemos Necesito Necesito identificar La estructura Del enemigo Que me viene A atacar Hay gente que dice Yo enseguida Tiendo a la depresión O yo soy una persona Negativa A mí me cuesta Creer Yo Tengo fe en todo Pero no creo Que Dios me puede Prover en finanzas Posiblemente Haya pasado Por ciclos repetitivos De pobreza De necesidad De miseria Que no puede ver Al Dios proveedor Porque tal vez No tuvo un papá Provedor Entonces hoy No puede creer Que Dios le puede Prover Porque si no Me lo gano Con el sudor De mi frente Son expresiones De almas Que necesitan Ser impartidas Por el Espíritu San Orgullo Soberbia Falta de perdón A uno mismo Entonces Si está de acuerdo Conmigo Dígale papito Yo hoy quiero Someter mi alma El mismo David Le decía Alma mía Alaba Yahweh Y no te olvides Ninguno De sus beneficios Él te sana Él te libera Él te da paz Él te prospera Es como diciéndole Hay algunas áreas Que le está costando Adorar a Dios Porque todavía No puede entender O alguna área De mi alma No se le reveló Que el Señor Es el Dios suficiente Para todas las necesidades De su pueblo Hay gente Que no cree Que Dios Lo puede sanar Lo sabe Pero a la hora De creerlo No lo puede creer Cuando tuvimos Cuando tuvimos el COVID Con muchos pastores Y amigos Muertos en Brasil Muchísimos Hombres de Dios Más jóvenes Que nosotros Y me enfermé Primero yo Después mi esposo Yo le dije Señor Yo sé Que sé Que sé Que yo tengo fe En la sanidad Yo creo En la sanidad Yo ya lo conté En este lugar Yo estuve muerta En un segundo parto Y el Señor Me resucitó De entre los muertos Así que yo sé Que aunque estuviera muerta Aún por el COVID Si Dios me quiere resucitar Me va a resucitar Ahora si es el tiempo De Dios De estar con el Señor Allá me voy Pablo dijo Para mí El morir Es ganancia Y me enfermé Y le dije Esto mismo Señor Para mí El morir Es ganancia Pero si hay todavía Algo del diseño Que tengo que hacer acá Yo creo Que vos me vas a sanar Los primeros días Estás bien Bárbaro En la cama Tranquilo No médico No solamente Por camarita Al médico Pero un día sábado Entré en una crisis De un agotamiento Que me quise bañar Y no tenía fuerza Para agarrar el jabón Mire lo que le estoy diciendo Ni para estar parada Y me empecé a agitar Y lo primero Que vino Esa estructura Satánica Y diabólica Que siempre anda Como león rugiente Buscando a quien Puede devorar No te dijo Tu papá Que vos no te ibas A enfermar No Dios me había dicho No que no me iba a enfermar Me dijo Que me hacía inmune Que yo lo haya entendido De otra manera Y hoy Todavía Tenemos Toda la carga Virósica Para ser inmunes Estamos como Si estuviéramos Vacunados O sea Que la palabra Se cumplió Estamos inmunes A la enfermedad No solamente Que no podemos Contagiarnos Sino que Gracias a Dios Ni contagiamos Es como Si estuviéramos Vacunados Esto fue en septiembre ¿Sabe lo que pasó Después? Ese sábado Que no podía Ni respirar Se me empezó A cortar La respiración Dije Bueno Ahora si que estoy Al horno Porque gente Muy amada Muy querida Ya había estado Con respirador Ya había estado Pero me vino La palabra Yo he rogado Por ti Para que tu fe No falte Le dije Papito querido Yo me voy a dormir Era las 10 de la noche Mi hija Como pudo Me secó el pelo Para que no tenga frío Yo me quedé Acurrocada Y me quedé Dormida Y entre sueño Y oración Intercesión Con la poca fuerza Le dije Para mí El morir Es ganancia Pero si vos Así como yo te conozco Como mi sanador Que eres Y tenés poder Y es tu voluntad Sanarme Yo mañana Me levanto De la cama Y hago vida Casi normal El domingo A la mañana Me levanté Con ganas Con fuerza Hacia días Que no comía Comí Limpié Mi casa Chao Covid A los pocos días Me dieron El alta Epidemiológica El alta Médica Según los médicos Sin secuela Uno se siente Por ahí Más debilucho Pero Muchos Que tienen problemas En la fe En esa área Les costó Entonces Esta es la palabra Si en esa área De la sanidad Te cuesta creer Empezá a orar A derribar las barreras A cancelar el ataque Del diablo Que generalmente Viene a la mente Otros tuvieron Mucha dificultad En creerle a Dios En la finanza Porque han experimentado Pobreza Miseria Necesidad Empieza a orar Reprende Llénate Del fuego De Dios Llena la casa Llena el altar Llena la habitación Del Espíritu Santo Porque cuando venga Esa cadena De espíritus Inmundos De afuera Ya no están adentro Ya fuimos liberados Viene de afuera Es un ataque externo Viene a ver Cómo está la casa Viene a ver Si estás vacío Viene a ver Si te falta fuego Viene a ver Si anda flojo Con el Espíritu Santo Viene Dice la palabra Vuelve Para intentar Encontrarla Desocupada Claro Está barrida Y adornada Ahora se limpió El Espíritu Santo La hermosión Pero va a intentar Es mentira Que el diablo No va a volver Más A tentarte Es mentira Que el diablo No va a venir Más A ver Cómo estás Dice la palabra De Dios Que lo tentó A Jesús En todo En el desierto Y dice Y el diablo Se fue Por algún Tiempo ¿Qué quiere decir? Que volvió Volvió A ver Cómo estaba Jesús Yo reprendo La condenación Y reprendo El espíritu De culpabilidad Que son dos Operaciones En cadena Que no te deja Experimentar El perdón La gracia La misericordia De Dios Sobre tu vida Porque te afecta El alma Y vos Vos Vás Creyente Ahora que te haces El santo La santa Después de las que te mandás Ahora vas a la iglesia A mí sola Me habla el diablo A ver si alguno Le dice También ¿Usted se cree Que a la profeta No habla Dios Nada más? Yo reprendo En el nombre De Jesús Y esas son Muchas de las serpientes Que cuando caía El fuego Se empezaron A ir En esta noche Porque me dijo El Señor No van a soportar El fuego Del Espíritu Santo Que voy a liberar Sobre mis hijos Y no los van a tocar No los va a picar No les va a tocar El talón ¿Sabe por qué? Porque el fuego Del Espíritu Va a empezar A caer De tal manera Que estos Que estaban viniendo A ver como estaba La casa Ahora están huyendo En el nombre De Jesús Porque el Padre Nos está dando La oportunidad En esta noche De que el altar Empiece a tener Fuego de Dios Para que donde Se estaba apagando El fuego Sea encendido Aviva el fuego Del don Que hay en ti Una vez que identifique Lo que viene a operar En contra mío Voy a someter mi alma Al Espíritu Santo Y dígalo ya conmigo Señor someto Mi alma Y todas mis emociones A tu Espíritu Santo Ejerce soberanía Autoridad Poder Señorío Sobre toda Mi parte Almática Rompo Cancelo Cancelo Órelo usted No es solo lo que oro yo Autoministre Se aprenda Autoministrarse Es otra estructura Que Dios está rompiendo De la iglesia Que el pastor Le ponga la mano En la cabeza No Usted tiene poder Usted tiene autoridad Ahora declare Hay poder en la renuncia Renuncio A todo lo que está alimentando Negativamente Mis emociones Mis sentimientos Y los deseos de mi carne Yo renuncio Renuncio No quiero saber más nada Padre me limpio Me purifico Me santifico Por la fe Me aparto Para el eterno Dios todopoderoso Para cumplir El diseño De Dios Sobre la tierra En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Ahora usted dirá ¿Y por qué vuelve? A mí me gusta Preguntarle a Dios ¿Por qué vuelve a la casa? Primero Vuelve a la casa Porque quiere entrar otra vez En el cuerpo Porque los espíritus inmundos Si no tienen cuerpo No se pueden manifestar Por eso Todos conocemos Cuando le dice Al gadareno Que sea libre Y lo libera Que le piden entrar En los cuerpos de los cerdos Aunque sea Si no tengo un cuerpo humano Por lo menos Tengo un cuerpo de animal Para manifestarme Pero cuando entran Los espíritus En el cuerpo Lo primero que hacen Es buscar Fuente De información Genética Buscan Fuente De información Genética O sea Herencias Quiere ver Que hay En mi genética Que le pueda dar Legalidad Cuando entraron Los bichos Cuando no era creyente Lo primero que vio En mi genética Que había un montón De gente Idólatra Que practicaba La hechicería O el curanderismo O el mal de empacho Lo que fuere Porque todo proviene De las tinieblas Y de que había pasado De generación En generación Entonces tenía Legalidad Sobre mi vida Aunque era una niña Y ya de adolescente Ya estaba Endemoniada Y también Mi mamá Había participado Por una necesidad De un cáncer De mi papá No sabía más A quién recurrir Empezó a ir A los espiritistas Entonces Busca La línea genética Y encuentra Un montón De cosas Por eso Es tan importante Iglesia En el nombre De Jesús Que nos entrenemos Que nos capacitemos Que hagamos Los retiros Los encuentros Las escuelas Los discipulados Que la iglesia proponga Para liberarnos De pecados Iniquidades Para que renunciemos Yo te propongo En esta noche En el nombre de Jesús Hacete un árbol genealógico Que practicó Tu madre Tu padre Tu abuelo Tu bisabuelo Y si no sé Le pido al Espíritu Santo Que me dé revelación Y que me muestre Lo que está escondido Porque Él tiene poder Para revelar Cosas escondidas Y ocultas Que tú no conoces Pero que el Espíritu Sí, santo Lo conoce Para que si yo renuncio No tiene más legalidad El diablo es ilegal Los legales Somos los hijos de Dios Tenemos legalidad Nosotros Los hijos de Dios Como Jesús Aleluya Porque buscando Esa información genética Encontrará puertas abiertas Porque los pecados Se repiten Por lo menos Por cuatro generaciones Por eso dice Éxodo 20 Que la iniquidad Y los pecados Serán visitados Hasta la tercera Y cuarta generación Segundo ¿Para qué vuelve? A espiarte En Brasil A Dios me hace reír Se llaman espiones A espiarte ¿Qué me van a espiar? Mi estilo de vida ¿Qué practico? ¿Qué hago? Entonces Es muy raro Que alguien Que nunca se drogó Lo venga a tentar Con la droga Yo siempre digo Si yo nunca me drogué Me puede entrar la droga A mi casa Que no la voy a hacer Ahora yo soy bariátrica No me deje una pisa En la heladera A la noche Porque capaz Que me levanto Digo Me operaron el estómago Pero no la cabeza Entonces busca En tu manera de vivir En tu cotidianeidad En tu estilo de vida Algo Que tal vez Se está manifestando Por herencia O por tus prácticas Personales Y esa es Otra puerta abierta Donde lo que hace El enemigo Es traer ciclos repetitivos Y lo vuelvo a poner Como ejemplo Hice miles de dietas Bajaba a 20 Bajaba a 30 A los 3 meses Aumentaba el doble Hasta que tuve que ir Por esta iniquidad Que era la obesidad Generacional Hasta la sangre A una cirugía Y ahí ahora Si como de más Me descompongo Entonces Me tengo que cuidar Sí o sí ¿Para qué vuelve? Para ver Cómo puede meterte En ciclos repetitivos Costumbres y hábitos Que digan Ves Dios no tiene poder ¿Por qué no te ayuda? Si Dios podía ¿Por qué no lo hizo? Ves que Dios No es tan bueno Se lo hizo a Job ¿Y dónde está tu Dios? ¿Por qué no le pedís A tu padre Que te convierta Estas piedras en pan Si estás hambriento? Pone en duda La paternidad de Dios Pone en duda El poder de Dios Pone en duda Nuestra fe Ve como somos atacados De afuera hacia adentro Adentro tenemos El Espíritu Santo Pero de afuera Viene a atacarnos Y no ataca el Espíritu Mi Espíritu es de Cristo Ataca mis emociones Ataca mi mente Ataca mis pensamientos Ahí es donde tengo que trabajar Para ser completamente libre Lo otro que hace Es investigar en la concepción Cómo fue tu concepción Fuiste un hijo deseado O no deseado Hubo intento de aborto Tu madre se enfermó Estaba deprimida Naciste en medio De una crisis matrimonial ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo les digo Ayer les compartí A mi esposo es psicólogo Y haciendo algunos estudios Posgrado Se ha descubierto Que existe la depresión Intrauterina Una mamá deprimida Todos los días Pasa eso Porque es espiritual Entonces nace Un bebé deprimido ¿Qué problema tiene? Ninguno Le da la teta Le cambia los pañales No tiene problema Pero espiritualmente Está afectado Y es un niño Que sufre de depresión Si tú consagras Un niño recién nacido A un ídolo Si tú consagras Un niño al espiritismo A la umbanda A la macumba Ese niño va a tener Problemas de fobia De temor De aprendizaje Va a sufrir A neuresis Que significa Hacerse pipí en la cama Un niño abusado De pequeño Se hace pipí en la cama Hay una afectación Que el enemigo Preparó Porque así como Dios construye Un destino profético El enemigo quiere Construir un destino De destrucción Ahora ¿Cuál es la sabiduría? Que mi casa Este llena Porque si yo estoy Llena del Espíritu Santo Y yo estoy hablando Con vos El Padre me va a decir ¿Qué es lo que vos tenés? Y además de evangelizarte Te voy a dar la respuesta Déjeme decirle Algo muy personal ¿Sabe por qué El mundo está envuelto En la nueva era En la hechicería Y en la brujería? Porque la iglesia No tiene respuestas Mejor dicho Las tiene Pero no las conoce Erráis Porque ignoráis Las escrituras Erráis Te equivocás Porque no conoces La palabra Porque la palabra Es poder de Dios Porque la palabra Es el verbo Es Yeshua Es Cristo Hecho carne El verbo Hecho carne Es la palabra La palabra Tiene poder ¿Qué tengo que hacer? Si me consagraron Rompo la consagración Así de fácil Si me hicieron Un trabajo Rompo el trabajo Si me hicieron Los brujos Un acto profético Voy con un acto Profético de Dios Y quebranto Tengo poder Para deshacer Las sobras Del diablo Tengo poder Y autoridad Pero ¿Sabe cuándo Se va a manifestar? Cuando mi vida Sea abundante Cuando yo crea Que tengo poder Cuando yo sé Esté llena del fuego Del espíritu de Dios Si no Voy a tener temor Si no Si no Yo con esto No me meto Mejor llamo la pastora No mejor que con esto No la verdad Que mira lo que me pasó Yo de esta No salgo Ciclos repetitivos De tus problemas De tus dificultades De tus temores De tus angustias Porque al faltar La llenura Del espíritu santo De Dios Nos invade De afuera Hacia adentro Todo tipo De influencia satánica ¿Qué va a investigar En tu pasado Si hubo abusos Violaciones Abandono Rechazo Drogas Alcohol Porque a partir de ahí Opera toda una estructura De rechazo Y abandono Pocas personas Conozco Que en algún momento De su vida No hayan experimentado Rechazo O abandono Y eso afecta Literalmente Absolutamente El resto De las vidas De las personas Tristezas Depresiones Falta de seguridad Laboral Temores Inmoralidad sexual Falta de identidad Mire yo siento Un poder tan extraordinario De parte de Dios Que literalmente La palabra Ya está cortando Ya está cancelando Ya está echando afuera Ya está quebrantando La influencia El fuego de Dios Que experimentamos Mientras adorábamos La visión Que el Señor Nos entregó Todo está alineado A mostrarnos Que es una noche De liberación Extraordinaria De cosas viejas Que ni siquiera Las hablamos Que nos cuesta Hasta reconocerla Que nos da vergüenza A veces hablarla Hoy hay una gran liberación De parte del Espíritu de Dios Para nuestras vidas Entonces dijimos Que vuelve a buscar Información genética A humear en nuestro estilo de vida Lo que practico A tratar de producir ciclos repetitivos A ver que pasó en la concepción Porque ahí es donde se forma todo Es el génesis Es el principio Y también A ver Cuáles son nuestras conductas aprendidas El diablo va a tratar De buscar Y de investigar Que heredé de mis padres De la vana manera de vivir Pedro lo expresa claramente Dice que nosotros debemos despojarnos Desvestirnos Deshacernos De la vana manera de vivir Que heredamos de nuestros padres Vana significa La inútil La que le falta utilidad La desalineada manera de vivir La manera de vivir Que no condice con la Torah Los principios bíblicos De la palabra Para caminar En la fe Emuná de Dios Caminando en principios bíblicos Por ejemplo ¿Por qué adoraban ídolos mis padres? Porque no eran creyentes Esa es una vana manera de vivir En la idolatría ¿Lo heredé? Lo heredé Entonces tenemos que Al estudiar esa conducta Dice que si los padres eran idólatras Y ella se crió Donde prendían vela Donde caminaban de rodillas Donde hacían caminata Voy a trabajar en eso Para que ella Desde la niñez Practique Las mismas iniquidades Esto es una Conducta Aprendida Entonces puertas abiertas Fuentes de información genética Estilo de vida Lo que practico Ciclos repetitivos La concepción Y el estudio De la conducta De mi vida ¿Qué voy a tener Que buscar ahora Para ser libre? Alma mía Alaba Y no te olvides De ninguno De sus beneficios En el vientre De mi madre Fui formado En maldad Pero No me quites Tu santo espíritu El clamor El cambio De mentalidad Lo que hacía No lo hago más Me cuesta No puedo Orar Interceder Ayunar Yo creo en un Dios Que tiene poder Para fortalecerse En mi debilidad Si no dejo De predicar Del Espíritu Santo Hay cosas Que no te vas a dar Ni cuenta Y de repente No están más Porque el Señor Las sacó De tu vida Te libró Cuando hay un verdadero Y genuino arrepentimiento Y esto Dios lo sabe Vos podés engañar Al hombre Al pastor Al líder A tu esposa A tu esposo Pero Dios No lo puedes engañar Cuando hay un verdadero Arrepentimiento Señor Yo No quiero Pero no puedo Ayudame Lo que quiero No lo hago Y lo que no quiero Eso hago No quiero mentir Y sigo mintiendo No quiero Y lo sigo haciendo Y lo que quiero Quiero orarme Quiero congregarme Quiero llenar el Espíritu Eso no lo hago ¿Cómo puede ser bueno Querido? No te desanimen Es la lucha De la carne Con el Espíritu Que está desde el principio Del principio Desde el momento En que el hombre Cayó en pecado Y todos nosotros Tenemos una naturaleza Caída Que ahora Está siendo redimida Por la sangre Del Cordero Mi Espíritu Instantáneamente Recibió la redención Pero mi alma Está siendo transformada Está siendo ministrada Está siendo liberada Está siendo tratada Mi alma necesita más de Dios Mis emociones necesitan un toque diario Del Espíritu Santo ¿Hasta cuándo? Hasta que el mismo arrepentimiento Me lleve a un cambio de conducta Cuando yo ya cambie esa conducta Es porque ya el Espíritu Santo Me liberó Aleluya Y ahí seremos Verdaderamente libres Dice la palabra de Dios En Génesis 3, 14 Que la serpiente recibe Un decreto de Dios Comerás Del polvo El polvo Bíblicamente Representa El pecado O sea que el diablo Satanás Y la serpiente Se alimenta del pecado ¿Querés dejar de alimentar Esos demonios Que te oprimen? Deja de pecar Así de claro Y ahora Juan 3, 5 Respondiendo Jesús Dijo De cierto De cierto te digo Que el que no naciere De agua y del Espíritu No puede entrar En el reino de Dios Nos está demandando El Padre Que con ese arrepentimiento Genuino Y ese cambio de conducta Y esa transformación De mi alma Reciba El nuevo Nacimiento Con todo respeto Voy a decir algo Que Dios Me habló Cuando empezó El COVID Estoy Trabajando Con la iglesia Mundial Porque hay muchos En las iglesias Que no Han Nacido De nuevo Pero yo Entregue a mi hijo Jesús Para que ninguno Se pierda Sino para que Todos procedan Al arrepentimiento Entonces Algunos van a tener Dificultades O momentos De crisis O desiertos Con el único Objetivo De que entendamos Que necesitamos Nacer De nuevo Ya no De la carne De la sangre De la herencia De la vana manera De vivir De mi vida pasada De los ciclos repetitivos El que nace De nuevo Nueva criatura Es Ahora nosotros Nacemos De una simiente Incorruptible Cristo Es La simiente Incorruptible Del Padre Aquel que no Conoció Corrupción Esa genética Que nunca Fue trastocada Por eso Tu genética Empieza a ser Transformada Por eso No sirve Arreglarme O mejorarme Tengo Que nacer De nuevo Con una Genética Incontaminada Como la de Cristo Pertenezco A esa raza La raza De Abraham Los hijos De la fe Es tiempo De enseñar Nuevo nacimiento Es tiempo De impartir Nuevo nacimiento Es tiempo De adquirir El nuevo nacimiento Y ya voy Terminando Para después Ministrar Ahora Si nací De nuevo Soy una Nueva generación Hay una Nueva Genética Tengo un genoma Nuevo Un ADN Nuevo Soy hijo Si tengo el ADN Soy hijo No soy religioso No soy siervo Soy hijo De Dios Amado Por Dios Aceptado Por Dios A partir De Cristo A partir de Cristo Jesús El príncipe De este mundo Ya nada Tiene En mí Dice El libro De Juan Capítulo 14 Versículo 30 No hablaré Ya mucho Con vosotros Porque viene El príncipe De este mundo Y él Nada Tiene En mí ¿Sabe lo que dice Jesús? No hay ningún Usted sabe que los espíritus Se atraen Cuando son parecidos Usted veo que dice Estos dos se juntan Porque son borrachos Se juntan a tomar Estos dos se juntan Porque son jugadores Se pasan toda la noche En el casino Estos dos se juntan Porque Cada uno sabe Porque se atraen Los espíritus Que son iguales Son compatibles Ahora sabe Lo que dice Jesús El príncipe De este mundo Viene Porque yo me voy Al padre Yo ya cumplí Ya hice Lo que tenía Que hacer Yo ahora Me voy al padre Habla en el contexto De la promesa Del Espíritu Santo Y esto es lo que Tanto me confirmó La adoración Pero Él Aunque venga No tiene nada En mí Va a buscar Va a intentar Entrar Por la genética Por la herencia Va a entrar Me va a controlar Mi manera de vivir Va a ver si hay ciclos En mi vida Pero saben algo No va a encontrar nada No tengo Registros De Satanás En mi vida Yo quiero decirte Que todo aquel Que es nacido De nuevo No tiene registros Del diablo Pero en su vida No hay registros Todo el acta Que me era Contraria Todo lo que me llevaba A la muerte Toda la paga Del pecado Que me llevaba A la muerte Fue clavada Públicamente En la cruz Del calvario Guau Será Que cuando viene El enemigo Mirate esta Peliculita Una botellita más Una canita al aire Nadie te ve Que tú puedes Decirle Yo sé Que la plataforma Del anticristo Ya está instalada Y está operando En el mundo Pero sabes algo Diablo No hay registros Nací de nuevo Mi genética Es otra Lo que hacía No lo hago más Y si alguna vez Te conocí Te conocí En la carne Pero ahora Yo vivo En el Espíritu Yo estoy profetizando Hay gente Que está luchando Con la carne Hay gente Que está luchando Con los pensamientos Hay gente Que está luchando Con ciclos repetitivos Con incredulidad Con temores Hay gente Que está luchando Con la depresión Con la tristeza Pero el Padre En esta noche Te está empoderando Porque lo que es Nacido de carne Carne es Pero lo que es Nacido del Espíritu Espíritu es Y sabe lo que te dice Dios Yo te voy a liberar Porque quiero liberar Familias Porque quiero liberar Casas Porque quiero liberar Naciones Porque todo aquel Que es liberado Se transforma En un libertador Cuando vuelve El Espíritu Que siempre vuelve A ver cómo está La casa Yo declaro Que la encontrará Barrida y adornada Pero no vacía La casa estará llena Del Espíritu Santo De Dios ¿Cómo se llama La adoradora profética Que estuvo con nosotros Hijo? Quieren Yo te voy a pedir Que pases Porque mientras Administramos Yo quiero que sigamos Declarando y decretando Que esta habitación Hoy se llena Del fuego Del Espíritu Santo Esta habitación Este corazón Que tal vez Estaba con amargura Con tristeza Con falta de perdón Con ira Con desengaños Con tristezas Con abusos Con violaciones Con maltrato Este corazón Que representa el alma Representa las emociones Representa los sentimientos Hoy Esta habitación Se llena Del fuego Del Espíritu De Dios Empieza a renunciar Conmigo Papito querido Yo te entrego Una vez más Mi alma Y someto A tu gobierno Y a tu autoridad Ponte de pie Por favor En esta noche Señor Sujeto Todo mi ser Mente, alma, cuerpo Y espíritu Y renuncio Y si tú has identificado Si has identificado Lo que tienes que renunciar Y si no Que el Espíritu Santo Siga trabajando De noche Para que tú puedas En esta noche Hacer un altar En tu hogar Y decirte Entrego el odio El resentimiento La amargura Este pecado El otro Esta iniquidad La otra Yo sé que fiel Es Dios Para perdonar Todos mis pecados Oh Señor Amado Que pueda decir Después de pedir perdón Y que tú eches Todos mis pecados En el fondo de la mar Y no te acuerdes Más de ellos Que yo pueda decirle Al enemigo No hay registros En mí No tiene nada En mí Estoy cubierto Por la sangre Del cordero Estoy comprado Por la vida De Cristo He sido redimido En la cruz Del Calvario Deja que el Espíritu Te ministre Te llene Nos declaramos libres Ordena mi casa Ordena mi vida Ordena mis emociones Y lléname 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 Proclame el fuego De Dios En su vida Padre querido Renunciamos A todo tipo De iniquidad Familiar Generacional Renuncio En mi vida A la hechicería A la brujería Al curanderismo Al ocultismo De cualquier tipo A la religiosidad Renunciamos Papito querido A toda iniquidad De maldad De maldad De perversión Renunciamos Al derramamiento De sangre Inocente Renunciamos A la idolatría Renuncio 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 Porque el Espíritu Santo Lo está Escuchando Y lo está Liberando Y lo está Administrando ¿Sabe por qué? Porque se está Limpiando el altar Se está Arreglando el altar Él quiere Derramar El fuego En el altar Santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú Aquí está Aquí está El altar Preparado Para tu fuego Aquí estamos Anhelando Ser llenos De tu fuego Aquí está El altar Preparado Para tu fuego Aquí estamos Anhelando Ser llenos De tu fuego Aquí está El altar Preparado Para tu fuego Aquí estamos Anhelando Ser llenos De tu fuego Aquí está El altar Preparado Para tu fuego Aquí estamos Anhelando Ser llenos De tu fuego Aquí está Tu fuego Aquí está Hoy enciende mi corazón, hoy enciendes mi habitación. Santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, tu fuego hoy. Hoy enciende mi corazón, hoy enciendes mi habitación. Santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú. Aquí está el altar preparado para tu fuego, aquí estamos anhelando ser llenos de tu fuego. Aquí está el altar preparado para tu fuego, aquí estamos anhelando ser llenos de tu fuego. Aquí está el altar preparado para tu fuego, aquí estamos anhelando ser llenos de tu fuego. Aquí está el altar preparado para tu fuego. Veo, estoy viendo como el alma de muchos de ustedes es sanada. El alma es sanada, el alma es sanada, el alma es sanada. Hay gente con tristeza profunda, hay gente con amargura, hay gente con desánimo. Está siendo sanada el alma por la mano, por el toque del fuego de Dios.